¡Suscríbete al canal! Una lámpara mágica como las de Aladino caía en nuestras manos Solo había que frotarla para que se cumplieran nuestros sueños ¿Qué dices? Acá está, Aladino frotó la lámpara y salió el genio Y de repente Una genia con un lomo de las ampus ¡Te los voy a pedir en la catrera! El guapo Pacho andaba con la cervical a la miseria Así que lo primero que pidió Fue un masaje para sacarse el estrés de la derrota contra el razo Turco envidioso Pero yo también estaba de parabienes Otra lámpara mágica me miraba desde el piso Para mí que el árabe trabaja en calle Libertad Sentí que la maldita soledad Por fin abandonaría mi corazón vagabundo ¡Más! ¡Va la lámpara! Y ahí estaba mi genia Hermosa, casi desnuda para mí Una odalisca patinadora para cumplirme los deseos más ardientes ¡Pedime lo que quieras y te lo cumpliré! Entonces me la cargué al hombro Y enfilé para las apies Para pedirle lo que más añoraba El turco bollerista Como siempre Largaba espuma por la boca de envidia Hacía rato que me pisaba el ruido de pantalón Y se paré hace dos años, ¿viste? Entonces no te veía a nadie ¿Vamos? Sueño cumplido, mi amor Muchas gracias De nada Gracias por aquí Otro más Pero él también tuvo su oportunidad Y se le cumplieron los sueños Ahora sí Poseeme Y haceme tuyo para siempre ¡No! ¡Ay, la p***a no puede ser! ¡No! ¡Soy Morgan! ¡No, p***a! ¡No hay dos y tres! ¡No hay dos y tres! ¡No hay dos y tres! ¡Oh, la p***a! ¡Ay, bueno! Está bien Háganme suyo Pero de a uno Pero la envidia del turco Se vio opacada por la roja cabellera De nuestra invitada de lujo Con ustedes La guapa canosa A ver, a ver Humedad Llobizna y viví De los famosos Sabe todo y mucho más Que ese chimento Eso nadie lo discute Yo lo vi al guapo Pablo Redescontrolado en mute Se sirve Se sirve Está de novia Tiene un p***o a quien le da todo su amor Con Fitopáe se desarroqueaba por Europa Y con el bebé Teredia se pasea por Disney World Huracán perdió Huracán perdió Y Navarra repudió Me recibir una patada El día que me quieras Estaré en la gloria Y te amaré en secreto Como Mirta Moria El día que me quieras El día que me quieras Ya no estaré de luto Y te amaré en secreto Como Carrascosa al Pituto Hoy querido Es por la barra Tu compañero El guapo ángel de brito El gordo carna Tiene la fiebre porcina Vos que sos muy buena mina Llévale este regalito Café la humedad Reunión y brillar Hoy dos grandes chismes Yo voy a contar Marcet y Nelly sale con Tomasito y Guido Zuller Se comieron Adrián Suárez Café la humedad Pillar y reunión A remodelar Y pintar la pensión Nos convenció Como una gran profesional Le vendimos los secretos De veinte años de Showmatch ¡Eso!